El distrito de Paiján espera recibir a cerca de 10.000 visitantes durante los tres días que se desarrollará la segunda edición de la Feria Agropecuario Agroindustrial Turística y Artesanal 2024. El alcalde Richard Zabaleta indicó que a través de la actividad busca promover las bondades turísticas de la localidad. Vamos a poner en valor lo que es la Huaca Alicapa, que también fue un descubrimiento hace unos años y que ya estamos en coordinación también con el Ministerio de Cultura. Sin embargo, también las bondades que también tiene una playa muy bonita, lo que es El Milagro, también tenemos lo que son las zonas o las áreas en donde estuvo asentado el hombre paizanense, el hombre más antiguo de América. Obviamente, nosotros tenemos un promedio de 6 a 10.000 personas que nos puedan visitar en esta segunda feria, toda vez que el año pasado se contabilizó y vio más o menos que entre 3 a 4.000 personas fueron las que nos visitaron. El evento se desarrollará los días 7, 8 y 9 de junio en el Estadio Municipal de Paiján. Dentro del programa también se organizará el primer concurso de caballo de paso peruano. Ya hemos coordinado con la Policía Nacional del Perú en primera instancia, que está en coordinación con la sugerencia de seguridad ciudadana de nuestra municipalidad y, en más, para ver también el tema de la salud, por ejemplo, hemos coordinado para que haya un tópico y una ambulancia. La autoridad municipal aseguró que la seguridad está garantizada durante los días de feria, teniendo en cuenta que esta localidad es golpeada por las extorsiones. La reina de la feria invitó al público a visitar su localidad. En esta feria no solo celebraremos nuestros logros, sino también nuestro potencial. Es por ello que les hago la invitación este 7, 8 y 9 de junio a partir de las 8 de la mañana en el Estadio Municipal de Paiján.